¿Hola? Siete días ¿Qué? ¿Jeremías? Siete días ¿Quién es Elías? ¿Hola? Me escuchas ¿Qué? Ahí me escuchas Algo ¿Ya me escuchas? Sí, perfecto Siete días ¿Siete días? ¿Qué? ¿Qué miedo moriré el siguiente martes? Sí No, no, ¿qué? ¿Martes? No, no, no Serán siete días, hábiles Son siete días desde ahora ¿Siete días exactamente a esta hora? Perdí mi reloj ¿Cómo sabré cuándo sea la hora? Olvida la hora A partir de hoy cuenta siete días Pero es que hay días festivos ¿Eso los cuentas igual? Depende ¿De quién es el día? Martin Luther King Pues no ¿Y eso? Todo el mundo tiene ese día libre Ya me hartaste Te estoy dando siete días Pero si prefieres voy y te mato desde hoy No 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 Eh Me 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 Gracias.